Tienes traditables, la novela secreta Yeah, the little humble baby, the love of man Frankie Dean, la casa Ahora que tienes tiempo hermanito escapas Antes de que estos manes te borren del mapa Sabes muy bien de que estoy hablando mi pana Los pruebas hoy en día de nada te matan Ahora que tienes tiempo hermanito escapas Antes de que estos manes te borren del mapa Sabes muy bien de que estoy hablando mi pana Los pruebas hoy en día de nada te matan Este es un problema grave, no tengo todavía el tiempo para explicarles Se me acaban las palabras y todo por informarles Yo no soy marihuanero, así como Bob Marlen Pero tengo mis consejos para ustedes darles Lo malo que la mayoría le hace a esa parienta Ellos deshizan y tú no te das cuenta Acelerando no lo hacen, lo hacen con cámara lenta Acelerando no lo hacen, lo hacen con cámara lenta Sabes muy bien de que estoy hablando mi pana Los pruebas hoy en día de nada te matan Ahora que tienes tiempo hermanito escapas Aunque de que estos manes te borren del mapa Sabes muy bien de que estoy hablando mi pana Los pruebas hoy en día de nada te matan Ya no se puede enfermar o no se comienza a preocupar Lo único que tiene en la mente es que lo van a matar Y sale corriendo el pastor ir a buscar Pero aun así él anda mal Y Dios le dice a estos tipos que son hipócritas Pero aun así él nunca nos abandona Él reprende al diablo y también a la llorona Él nos ama junto y coma Yo ando mal porque estos manes mataron a mis sobrinos Recién nacido quien empezó acá con los servinos No pasó por eso fue de gata ni su destino No hubiera venido si se entera que aquí hay asesinos Ponte vivo mamá, ponte vivo papá Porque esos estos manes te van a matar Ponte alerta pa' Estos manes no van a quinar Ponte vivo dole, ponte vivosita Porque esos manes no van a quinar Ponte vivo papá Oye Ahora que tienes tiempo hermanito esta paz